Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar Un placer estar aquí esta noche con todos vosotros Muchas gracias Ah, como hemos cambiado Qué lejos ha quedado aquella amistad Y así como el viento no abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da, alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Y así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio Algo más nos alejó Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y también si tú y yo queremos Volveremos a sentir aquella vieja entrega ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Alguno se ha de vivir Quieres ir Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y también si tú y yo queremos Volveremos a sentir aquella vieja entrega ¡Vamos conmigo! ¡Cómo hemos! ¡Eso es! ¡Qué lejos ha quedado aquella amistad! ¡Oh, oh! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Dí qué nos ha pasado! ¡Cómo hemos olvidado aquella amistad! Oh, 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 oh Oh, 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 oh